¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este, tu canal. Te doy la bienvenida, ¿para qué? Para continuar con la leyenda de Joan Luigi Buffett, el millor portero de la historia del fútbol. Bueno, me ha salido brasileño y es italiano, perdón. Es más italiano que la pizza, es más italiano que la gomina, es más italiano que un pelo aceitoso. Antes de empezar, como siempre te digo, por favor, dale al like y suscríbete. Somos ya 105.000 suscriptores, vamos a intentar llegar a 110.000 en Navidad. ¿Por qué? Porque sí, y si no te suscribes, que te den por culo. Así de simple. Esa va a ser la intro a partir de ahora. No voy a rogar a nadie, quien quiera estar, que esté. Y si no, pero antes de empezar el modo carrera, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día de hoy es muy sencillo, por favor, no hagas actividad física, es asqueroso sudar. Es una de las cosas más desagradables de la historia. De hecho, solo te recomiendo sudar si quieres hackearte la vida y tener un ciclo de agua infinito gratuito. Para toda la vida, hermano, si no quieres pagar más agua, empieza a sudar y te bebes tu propio sudor. ¿Qué pasará? Que como te vas a hidratar con tu propio sudor, vas a crear más sudor, puedes volver a sudar y puedes volver a beber agua. Pero lo importante, no hagas actividad física. Es muy cansado hacer actividad física, hermano. Quédate siempre como yo, pegadito aquí, a la sillita, que te crezca el culo. Salir a hacer actividad de ejercicio es de pobres. Quien sale a correr es porque no tiene otra cosa mejor que hacer o porque no tiene dinero para hacer otra cosa mejor, como yo. Que juego todo el rato a videojuegos. Los videojuegos son costosos y por eso estoy aquí sentado. Si no tuviese otra vida, saldría a correr a huir de mis problemas. Y los que somos valientes, no corremos. Vamos de frente y a putillazos. Así que, por favor, no corras ni hagas actividad física. Y, hey, sports. Hoy gemido clásico. No me voy a intentar que te la comas de otra manera. Classic gemido. A ver, modo carrera de jugador. ¿Dónde está? Bueno, ya empezamos aquí, ya empezamos. He pagado 80 euros por este juego. Deja de intentar estafarme a acto 2 de la temporada. Pero que me dejes en paz, que me sueltes el brazo, que solo quiero jugar modo carrera. Cargar carrera. ¿Dónde está John Ligi Buffett? Aquí, Buffett. Estamos en el Inter Miami. Vale, 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 vale. A ver, estábamos aquí con John Ligi Buffett. Estamos en el Inter de Miami. Muchos me habéis dicho que tengo que tocar sliders, no sé qué. Yo, de momento, voy a seguir tirando así. Si veo que luego, al final, el juego mejora con sliders, tocamos sliders. De momento, vamos simulando, vamos creciendo de media. Los partidos grandes ya sabéis que los vamos a jugar enteros. Pero si no, me habéis recomendado que siempre sea momentos destacados. Yo os hago caso. Luego no digáis que el modo carrera, que no, que es que no está jugando nada, que no sé qué. A mí me han dicho momentos destacados. ¿Y qué otra cosa me han dicho? Súbete penaltis. ¿Por qué? Estaría muy top que siendo portero tirases penaltis y faltas como Chilabert. Así que vamos a intentarlo también. De momento, día de partido contra el Nashville. Vamos a jugar los momentos destacados como el Juan Luis. 84 de media. Casi nada. Rátio de paradas por gol, 50%. Venga, a por ello. Otra vez bugueada la cámara, tíos. Si sigue dando bugs este modo carrera, te lo digo de corazón, ¿eh? Igual es momento de dormir a John Luigi después de tres o cuatro temporadas máximo, ¿eh? Otra vez que John Luigi está en la otra portería, tío. Es que no veo nada. No se dan cuenta. Esta es la visión que tengo. Luego que me meten. No sé qué pasó ahí, pero me salvé de milagro. Ponla, ponla a 7 bravo. Ponla a 7 bravo que mido metro 92. ¡Qué bien John Luigi! Hostia, qué buen despeje, ¿no? ¡Tira, tira, perro! ¡Tira! ¡Tira sin miedo al éxito! Nah, te cagaste. Ya sé a qué equipo vamos a ir luego. Después de esto ya sé a qué equipo vamos a ir. ¡Uy, señor! Pasé miedo, la verdad. Hostia, que no la pierden. Cuidado. ¡Tira sin el bravo, perro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, perdieron! Chicos, 0-1. Primer partido ganado. Empezamos el episodio mejor imposible. Hostia, no me acordaba de la nariz de John Luigi Buffett. Tenemos tres puntitos de habilidad. Vamos a ver en qué nos lo podemos meter. Me habéis dicho que me meta penales. Es que tenemos poquísimo de penaltis, 23. Nos va a costar muchísimo. ¿Qué tal si nos vamos subiendo de primeras portería? Y una vez que tengamos ya portería, le damos bien duro. ¡Madre mía, tío! Pero por favor, 91 estirada y 87 paradas con estos tres puntos de habilidad. Es una auténtica locura. 85 de media, ¿pero qué es esto? Y le voy a apuntar a un nutricionista, John Luigi Buffett. Se acabaron los buffets para él, ¿eh? Como nos quedemos además más finito, vamos a ganar una de velocidad que es increíble. Entrenamos contra el Orlando, chicos. No me puede ganar una marca de tomate frito. Hay que reventar a el Orlando. Estén tranquilos porque más adelante me voy a subir penales. De momento, toca ser portero, que es de lo que va este modo carrera, hombre. Señor, haz que el Juan Luis prospere y nos vayamos a Europa pronto. Atención a esta falta lateral. Me voy a colocar por aquí. Un poquito adelantado, ¿eh? Sí, 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 mía, mía, mía. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! Salimos por alto, ¿no? Esto contará como paradas. Es decir, ¿estamos cumpliendo los objetivos o no estamos cumpliendo los objetivos para renovar el contrato? Dale, perro. Tira desde ahí, perro. Los Galicia tirarían desde ahí. ¡Qué buena! ¡Dale! ¡Dale, por favor, mata! ¡Mata, Jordi Alba! ¡Nah! ¡Ay, campana, qué mal! ¡Hostia, pomero, mal! ¡Ah, que me meto dentro de la portería! ¡Hostia, cuidado! ¡Cero, cero! ¡Vaya partidazo! No me cuenta como paradas los centros, tío. Mangada gorda, ¿eh? Ah, por cierto, voy a cambiar el equipo objetivo. Como ya ha nacido Oliver Galicia y está en Argentina, voy a poner que mi equipo objetivo sea este. El Porto, chicos. Vamos a intentar ir a Portugal. En ningún modo cargada hemos ido a Portugal. ¿Qué le pasa a la cámara? ¡Madre mía, por favor! Me dan ataques epilépticos con este cambio de cámara. Pero, tío, ¿pero por qué me cambia...? ¡Joder, cuántos bugs tiene este modo carrera, por favor! ¿Por qué no hacen un modo carrera portero bien? ¡No veo nada! ¡Joder! Tú imagínate que me tiran a puerta si no estaba viendo nada. Cuidado, no me distraigan. ¡Vamos! ¡Toma, perro! ¡Una paradita hemos hecho! ¡Una paradita hemos hecho! Espérate, espérate. Me la voy a marcar, gente. Me la voy a marcar. Me la marco. Me la marco. Hermano, trae. Trae que tú no sabes. Que me estoy viendo un modo carrera de Oliver Galicia y que estoy aprendiendo todo. Trae, hermano. ¡El portero loco! ¡El portero loco! Trae, hermano. ¡Uh! Dime cómo ha ganado. 0-1. ¡Qué superiores! Somos los mejores, hostia. Estamos en nuestro prime. ¿Se imaginan intentar salir pichichi de una liga como portero? Hostia, pues mira. Eso podría ser ya el top de este modo carrera. Buffett tapó un tiro. Pida de un deseo. Efectivamente. Nos han dado hasta tres puntos de habilidad por tapar un tiro. Es que no tiene ningún puto tipo de sentido esto. Progresión de futbolista. Colocación y reflejos. ¿Cuánto tenemos ahora de media? ¡Ay, mamá! 87. Esto está roto, ¿eh? Esto está roto. ¿Cómo puedo tener 87 jugando 15 partidos? Empezando en 60 y pico. Ya tengo manos, por fin. Cuando llegue al 90 de media, me van a dar manos para parar alguna. En estos modos carrera de portero es imposible no tener 99 media, ¿eh? 87. Si es que soy el mejor del equipo, soy el mejor del equipo de sobra con 87. Ay, Alba con 82 comiendo mierda. ¿Y Messi por qué es suplente? No entiendo nada. Los jugadores de modo conviértete en guardameta son más efectivos en las paradas. Coño de la madre, espérate, quítate este. ¿Esto qué es? Portero felino. Los reflejos y reacciones del jugador se potencian al finalizar las paradas. Eso es. Soy felino, chicos. Soy un puto tigre de bengala y vengo a comerme esta liga. Todos los haters. A callar. Solo 17 jornadas para parar una pelota. A callar. Y este partido me lo voy a echar entero para callarles las bocas. Que están largando ya de John Ligi Buffett. Me voy a jugar los 90 minutos y voy a intentar marcar un gol y que no me metan ninguno. Voy a intentar ser el portero con más goles y con más asistencias de la historia. Ahí la tienes que ganar. El pase es bueno. No quiero excusas. Espérate, espérate. Mira esta contra, mira esta contra. Mira esta contra. Espera que llego, espera que llego, espera que llego. ¡Que llego! ¡Uy, mi madre! Déjame correr, déjame correr atrás. Hagan falta, hagan falta. Dámela, dámela, dámela. Que tú no sabes, tú no sabes. Desde fuera. Mira, 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 mira. ¡Ole! ¡No, no, 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 no. ¡Matenlo! Buenísimo. Buenísima, buenísima, buenísima. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Me he cagado. Como caiga aquí la pelota. ¡Campana! ¡Rozando el palo, chicos! Chequeame este pase. Ah, vale, perfecto, perfecto. Vale, me voy atrás, me voy atrás, me voy atrás. Aquí no ha pasado nada. Vamos a la contra, vamos a la contra, vamos a la contra. Vamos Buffett. Vamos Buffett con tus 30 de ritmo, hijo. ¡Tómalo! ¿Vos cómo juego, niño? ¡Rozando el larguero también! ¡Me la pela! ¡Hostia, cuidado! ¡Cuidado que creía que era fuera! Vale, vale, estamos joya, estamos joya, estamos joya. Cuidado, 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 cuidado. Estamos, estamos joya, estamos joya, estamos joya. ¡Tira! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Eres malísimo. Tú sois, tú sois molto malo, molto malo. E tiene vagina en vez de rabo. Chicos, voy a mandar salir. Salid, salid. Que voy a dar la hostia. No me fío de vosotros. Y encima me pone, menuda habilidad el míster, es que es un crack. ¡Ay, Joan Luigi, por favor! Que me va a dar un ataque, como Várquez Gol. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué celebras! ¡Y soy portero! ¿Qué celebras? ¿Una parada o un portero? Tú eres bobo. Mira, 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 mira. Sí me he hecho yo antes un paradón que me ha ido por toda la escuadra y no he celebrado nada. ¡Que lo estoy dando para que suba! ¡Ay, qué injusticia! Por favor, que mido metro 93. No me deja. Mira, mira, hay un muro invisible que no me deja. Esto es increíble, de verdad. ¿Dónde está la libertad para los jugadores? Tío, molaría mucho que cuando sacases te hiciesen la de... Y según le das al balón, hagan... ¡Cabrón! Hay un estilo de juego que te deja salir. ¿Cuál es? Para poder subir a los córners hay un rasgo que te deja subir a los córners. ¡Hostia! Pues eso lo tenemos que conseguir, tío. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pibes? ¡Roja! No se le puede tocar a un portero. ¿Un besito con Jordi Alba luego? Vale, pero ni modo agarrarme la mano. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Eres más malo que pegarle a un padre. ¡Quieto, quieto! Otro delanterito humillado. Dejen paso, dejen paso a Buffett. ¡Hostia, tengo el culo gordo, la verdad! A ver esta asistencia. Y ahora me vuelvo para atrás. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Pibes, minuto 87. Puedo hacer la parada definitiva. Parada definitiva. ¡A mamar! ¡A mamar pingas a los que dudaban! En el 87 salvando al equipo. Y siendo prácticamente el que más ha disparado de todos, ¿eh? Ahí estaba yo. Paradón. Paradón de Buffett. ¡Ah, que la pare con el pechito encima! ¡Pero qué cabrón soy! Y me atraviesa la pelota a la mano. Tengo poderes astrofísicos. Soy el brujo de la pelota. ¡Qué grande, tío! ¡Mira, mira, mira qué he hecho! Parar un taxi. Chocar los cinco. Como metamos ahora en la contra, es todo por mi parada. Les he reventado mentalmente. ¡Qué empate a cero más feo! Pero cómo hemos salvado al equipo, ¿eh? Y cómo hemos callado bocas. Cómo hemos callado bocas. Dos paradones hemos hecho. Tres paradas. Tres tiros parados. Vamos a jugar con el Juan Luis. Momentos destacados. Si vemos que no llegamos al objetivo, vamos echando más partidos. Solo Dios puede juzgarme. Y yo solo puedo parar. Eres un portero infravalorado. Hombre, a ver. Cálmate, que llevo diez partidos jugados en la liga de los Estados Unidos. En la liga de los Estados Unidos. Tampoco soy infravalorado. De momento. No estoy ni valorado siquiera. Cuidado. Nada, pero déjenme estirar un poco, chicos. Déjenme estirar un poco. Buah, mira, me la voy a marcar. Me la pela, ¿eh? Me la pela. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Esta contra la tengo que iniciar yo desde aquí. Quieto, perro. Toma. Mira, 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 que voy a meter de chilena, ¿eh? Va a ser una locura. ¡Uy! ¡Se me quedó atrás, tío! ¡Ay, que creía que iba a meter! ¡Ay, no! Que me van a meter de penal. Chicos, rápido, chat. Rápido. ¿Por dónde? Me quedo en el medio. Me quedo en el medio. Me voy a quedar en el medio. No me la van a dar, ¿eh? Me quedo en el medio. Me voy a quedar en el medio. Imparable, tíos. Imparable por toda la escuadra. Por toda la escuadra alta a 150 kilómetros por hora. Soy un portero, pero no un dios. 4-1. Salvado de sobra. Esto es de saques. Yo paso paradas. Colocación. Colocación será muy buena. Me voy a meter más estirada, ¿eh? Y una de velocidad. Si voy a ser portero que juega la contra también, me voy a meter un poquito de ritmo. 38 de media. La madre que me parió. La madre que me parió, tú. Ya soy uno de los mejores porteros del mundo actualmente. Una recomendación nueva. ¿Por qué molesta? Bajo rendimiento en el partido. Compromiso de mejora. Vamos a ser currantes ahí con Jolly G. Buffett. Contra New England. A por ello. ¿Jugamos el partido entero? Vamos a jugar el partido entero. A ver si metemos un golito. Y así, si nos llegan otras tres, son otras tres palabras que tenemos. ¡Qué estadio más guapo! ¡Qué estadio más guapo! Este no era el que teníamos nosotros. ¿Se acuerdan los del Galicity? Este no era el estadio que hicimos con el Galicity. Tómalo. Mira. ¡Uy, señor! Señor, vi a todos los ángeles pasar delante de mí. Tienes que volver a tu posición. No para de bajarme la media. ¿Pero qué? Y si ahora meto gol, me sube. Que vengan. Que vengan. Que vengan si son bravos. Hostia, que vienen. Que vienen. Que son bravos, de verdad. Hostia, que son bravos. Son bravos, pero muy malos. Va. Y te inicio yo la contra. Te inicio yo la contra aquí, crack. No tienes de qué preocuparte. Ahí estoy yo. Mira qué bien te cambio el juego. Que soy pivote delantero organizador a la vez. Qué buena. Ay, por favor, que me dé tiempo a subir. Que me dé tiempo a subir. ¡Uy, qué perro! Hostia, 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 hostia. Tú, la aceleración. La aceleración, ¿dónde está? ¿Dónde está el punto de aceleración que me he subido? Vale, vale. Llegamos, llegamos. Sin problema. Centra. Centra, perro. Centra, si eres bravo. Esa era dura, ¿eh? Si me llegara a tirar a la puerta ahí, yo creo que no la habría parado. Cada vez más cerca, cada vez más cerca la recompensa. ¡Vamos! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Qué gol! ¡Mira qué golazo! Y me la pela una barbaridad. ¿El entrenador celebrándolo? ¿O está celebrando? No sé qué está celebrando el entrenador. Yo creo que está celebrando quién. Bueno, 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 bueno. El Juan Luis. Un gol. No, Buffett no es hijo de nadie. Buffett es otro. Como Van Posten. Van Posten tampoco fue hijo de ningún Galicia. Que vienen. Y encima me la voy a parar y me la pela, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora sí que empieza lo chido. Ahora sí que empieza lo chido, banda. ¡Pum! Y empieza la contra. ¡Tira, perro! ¡Intenta más el Ina! ¡Intenta más el Ina! ¡Que eres muy malo! ¡Concéntrala! ¡Hostia, que viene! ¡Hostia, que se la ha llevado! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Joder! Es que encima no pego ni un pelotazo, ¿sabes? Doy pase. Mira qué efecto extraño hace la pelota. Hace un efecto raro. Es como el Jabulani, ¿sabes? O sea, es que hace algo así el balón. Ha hecho así un efecto raro de la potencia. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Hay que cambiar el balón. Porque si no, esta no es una liga seria. Pero el defensa también puede hacer mucho más. Es que la defensa me deja vendido, tío. Me deja vendido. ¿Qué queréis que haga? ¡Ay, señor! ¿Pero qué hace el entrenador? Dos paradas. Paradas, un gol. ¿Qué más quiere el entrenador? ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza! El DT está loco. Está loco este DT. No aprecia el talento. Momento destacado. Es como el Juan Luis. Si me van a cambiar de posición por ser el mejor jugador del equipo, yo creo que lo tiene por contrato Messi. Que no puede ser... Que solo él puede ser el mejor del partido. Y le estamos haciendo un poquito de sombra. Y por eso nos ha cambiado el entrenador. ¿Volvamos a jugar otra vez contra Filadelfia? Sí, hemos jugado hace nada contra ellos. En el anterior episodio ya jugamos. Ya estamos en la ida y la vuelta. Aunque bueno, luego había formato playoff, me parece, ¿no? Estamos, estamos, estamos. Estamos preparados, ¿eh? Estamos preparados, chicos. Somos un tigre de Bengala. Pero, ¿por qué no se tira? ¿Por qué no tapa, tío? Fuera coñas. Ay, señor. Ay, señor. Mi pobre John Luigi. Menos mal que no haya puerta. Porque si haya la puerta, me la como. Pero vamos, así... Pero creo que subimos ahora de nivel, ¿eh? Subimos de nivel. Se vienen otros tres puntitos. Para ser ya nivel 99. Es con los botones. Es con los botones. Fuera jodas, ¿eh? Es con los botones. Me vi tuto y es con los botones. Me va a ir metiendo penaltis. Me la pela. Con círculos te tiras al piso. Con R3 palomitas. Sí, hombre. Jugamos contra los troncos. La Kings League. Ahí va Perchita, gente. Cuidado con Perchita. Increíble. ¡Qué bien! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Por toda la escuadra iba. Eso falta, árbitro. Ahora sí. Ahora los que criticaban en el anterior partido, ahora callan. Con el círculo te tiras al piso. Yo es que en los entrenamientos, tío, cuando hemos hecho los entrenamientos se tira solo el pibe. Contra Colombia. Contra Colombia, chicos. Hay que reventarles. A ver, por lo menos no se están metiendo penaltis. Que los penaltis ya saben que está rotísimo. Y aquí, tío, con mi metro 93. Es que mira, me pongo directamente aquí. No vas a tirar ni de coña, perro. Míralo. Paradón. Otra parada. Tira. Tira si le bravo. Esa era otra parada que tenía que hacer, tío. Hostia. ¡Buena! Casi 10 minutos después me tiro. Bueno, 1-0. Que es lo importante. Siguiente partido. Líder de porterías a cero. ¿Lo han visto? Así es. Líder de porterías a cero. 10 porterías imbatidas. En 20 partidos. ¿Eso qué significa? Que de la mitad de los partidos que juego, no me meten gol. Y 2 de penaltis, tío. 35 de penaltis. Es que nos va a costar muchísimo los penaltis. No creo que lleguemos... Es que mira, te suben estos, otros 4 cada uno, que son 8. Realmente merece la pena subirnos esto, de verdad. Yo es que creo que no merece la pena. Sinceramente, miría todo portería. 90 de media. Este modo... Los modos carrera-porteros. ¿Por qué están tan mal hechos? Están muy mal hechos, eh. 90 de media, eh. Un tío que acabamos de crear, prácticamente. Esto me da mejor entrenamiento del 5%. Pa' adentro. ¿Y esto qué me da? Agresividad más uno. Pa' adentro. ¿Y esto otro 5% de mejora? Pa' adentro. ¿Cuánto tiene Courtois de media? ¿Y cuánto tiene Ter Stegen? Porque yo creo que andaremos por ahí ya, eh. 90 tiene de media. O sea, ahora mismo soy igual que Courtois. Está roto el modo carrera-portero, eh. A ver, podemos seguir echándolo por las risas, por intentar meter goles y demás. Pero no creo que sea un modo carrera largo. Sinceramente, les voy avisando. No tiene ningún puto tipo de sentido, tío. O sea, la idea es muy buena, todo lo que quieras. Hostia, ves, estoy ahora en la otra portería. No veo nada. Otro uno contra uno que me paro. Pero no lo leerán mañana en la prensa. Venimos un poquito para acá. La pide Leo. ¿Cómo no se lo voy a dar a Leo si me la pide él? Y ahora me la da él a mí. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡No, pero déjame seguir! ¡Pero déjame seguir! ¡Déjame seguir! Me quedaba solo delante del portero. Podría haber marcado mi segundo gol en toda la carrera. Ya tendría... Ya habría superado a Maserano, chicos. Agente, ¿qué dice la gente? ¿Ha venido alguien más o no? Cuatro paradas de once. No llegamos ni de coña. Siete paradas más. Es que es así de duro, eh. O sea, te llegan tan poco que es así de duro. Y los sliders no quiero tocarlos porque es que luego, si no, ya me jode el modo carrera jugador. Destacaditos. A ver qué pasa. Si me paro un par de unos contra uno y meto un golito, pues es lo que hay. No sé cuánto jugaremos. Yo creo que vamos a jugar... Mira, es que mira otra vez la cámara, tío. ¡Qué paradón! ¡Qué jodido paradón! A ver, me mola. Es que me mola, ¿sabes? Lo malo es que me mola la idea, pero está como mal hecha. Vente. Paradón. Paradón. Otro paradón. Casi meto otro gol. Esto es un escambal, hombre. Vaya descansos aquí. Entre que soy portero y no corro y que juego cada 30 días... Madre mía con la MLS, chicos. Es para irte de vacaciones. Ah, me ha bajado. Vale, se queda ahí parado. Perfecto. Creo que soy el portero menos goleado de toda esta liga y me la pela, eh. 90 de media ya. Se viene, se viene, se viene, se viene paradita. Se viene paradita. Se viene paradita. Confíen. A chico, a chico, a chico, a chico. Uf, menos mal. Porque la había cagado tremendamente. Tío, es que no se ve nada. No se ve nada con esta cámara, de verdad, eh. Tengo que fijarme... Tengo que fijarme en el radar y el radar tampoco está claro. Toma. Ahora sí. Sí, sí, sí. Yo sí creo. Sí creo en Jesucristo. Viva Cristo Rey. Se viene. Pero ¿por qué me pita fuera de juego? Sí, estoy en fuera de juego. ¿Por qué me lo pita si sí que estoy? Que son muy malos, tío. Es que son muy malos, de verdad, eh. Son muy malos, tío. Continuamos. Pues nada, pues otro partido que ganamos. Y otro partido con portería cero. Más de paradas. 99 paradas. 63 de velocidad. Pa' dentro. 91. 91 de media. El primer año. Es que en el primer año ya pierde la gracia en el primer año, entonces, ¿sabes? 5 paradas de 11. Y aún así nos cuesta hacer paradas. Es que, literal, no llevamos ni 3 horas de este modo carrera y tenemos 91 de media. No tiene sentido. Como un metagol con esta cámara que no veo una mierda, soy una absoluta leyenda. De verdad. ¡Coño! ¡Iba yo, coño! Me cargo al defensa y me la pela. Nada, otros 3 puntitos. Y se viene... Se viene mercado de fichajes. Nos llegará alguna oferta. Vamos a ver qué pasa en el mercado de fichajes. Vamos a jugar esto y a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Te como, te como, te como. ¡Uy, qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Miren, 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 miren. La paro con el dedo gordo. ¡Dámela las manos! Que me cuenta como parada, coño. Que tengo que hacer paradas para pirarme de este equipo. Pero, chico, pero tú sabes tirar a puerta. ¿Alguien ha explicado a este pibe que el fútbol va de meterla entre los tres palos? A ver si viene algún equipo para preguntar por nosotros. Avanzamos la horita. Creo que de momento... No sé si de momento nos podremos ir alguno. Pero bueno, tenemos 91 y media. Como no llamemos la atención con 91 y media, ya no sé si tenemos que esperar a que termine la primera temporada entera. O si, literal, podemos irnos ya. Carlos Vela se va al Lens. ¿Qué es ese equipo? En el modo carrera de... De Galiño, Carlos Vela se fue al Manchester City, tíos. A ver, mi agente. ¿Qué está haciendo mi agente? Que es mercado, tío. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Por qué no estás levantando el teléfono? Nah, igualmente los equipos que tenemos son una chusta, eh. Con 91 y media. Y se fija en nosotros el Genk. Es increíble. Nah, no va a venir ni nuestra madre a buscarnos, tío. No va a venir ni nuestra madre a buscarnos después del partido de fútbol cuando seamos pequeños, tío. Es imposible. Nada, pasamos mercado porque no va a venir nadie. Chicos, vamos a ir dejando por aquí este episodio. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. En el siguiente seguramente terminemos la temporada. Elegiremos equipo y vemos hasta cuánto dura Yoligi Buffet. Porque, sinceramente, está muy bugueado el modo carrera de portero. Se disfruta, pero no termina de explotar, yo creo. Pero aún así le voy a dar otra oportunidad. Voy a seguir jugando un par de temporadas o una temporada más. Y si vemos que mejora, pues oye, seguimos. Si no, Yoligi Buffet cerró. Si no, pues ya veremos lo que hacemos. Un besito. Les quiero. Chao, chao. 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 Gracias.